El cambio viene frontal, muy bien buscando la trepada por aquel sector de Verón, Lupi... ¡Gol! 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 ¡De saca chispas! En la primera llegada a fondo, en la primera llegada de riesgo contra el arco, defendido por dos boletas, puso primera, pasó a tercera, sin escalas, Verón, Lupi tiró centro y en contra. Para mí, Benítez, señoras y señores, gana saca chispas, sueña, sueña el Lila, saca chispas uno. En el área, lentamente por la revancha va Rodríguez, sube Celaya, está Zannini... ¡Gol! 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 De Acasuso, centro como con la mano de Pipino, anticipo de Zannini, arremetió Selecchia, señores, partidazo en el Ducó, ahora Acasuso y saca chispas, están uno a uno. Bueno, hermoso gol de acción a balón parado de un córner, la pegada de Pipino, el anticipo ofensivo en el vértice del primer palo de Zannini. Mirá la sensación que va a ir decididamente al punto penal, allí va Ingrati, lo venían tomando, la levantan para Ingrati, tira el segundo, tira gol. ¡Gol! 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 De Zacachispas apareció Ingrati, lo tomó Pepe, lo soltó Pepe, apareció Ingrati, Zacachispas 2, Acasuso 1, Ingrati lo hizo. Gol, golazo de Zacachispas, un muy buen movimiento que arranca afuera del área con una cortina y un rulo que hace Ingrati para dejar atrás. Primero a Pepe y luego a Benítez que le sacan foto al 9 que tiene en la camiseta y define muy bien ante un doboleta que ya estaba recostado. Gol, acá Ruega, de largo Benítez, aquí está acá Ruega, Martínez Granse, domina el zurdo, centro de Martínez Granse, carga Ingrati, y es una final, penal señoras y señores, extraordinario Monsalvo, hay penal para Zacachispas. Es Perón Lupi que sigue lastimando, el centro del primer palo, el despeje fallido en el vértice y el penalazo en el segundo poste para intentar impedir que Perón Lupi finalice. Bien cobrado el penal por Monsalvo en esta ocasión. Ahí se ve clarito. La orden de Monsalvo, allí va, Auski, fue el edío... ¡Gol! ¡Gol! De Zacachispas, Auski de penal, al otro lado dos boletas, Zacachispas tres, Acasuso uno, Auski lo hizo. Bueno, ya hablamos de la zurda de Diego Auski, de su experiencia y de su categoría, y todas esas características que daron de manifiesto en la ejecución de este penal. Unca Ruega, por adentro, va Ingrati, al segundo palo va Verón Lupi, ¡Gol! 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 De Zacachispas apareció el goleador, está intratable, está intratable. Verón Lupi, un gran centro de Auski, apareció el once. Señoras y señores, golea, gusta y también gana. Zacachispas cuatro, Acasuso uno. Bueno, y se sacó la mufa, Tomás Verón Lupi, que llega a marcar ese gol con un muy buen anticipo ofensivo del primer palo. Y yo te pregunto, Pellenberg, si vos tenés a un 10 del otro equipo que tiene la pegada que tiene Auski, ¿no lo presionás un poco? ¿No lo marcás de más cerca? ¿No le metés un tipo encima? Bueno... Gracias.